EDUCA. Televisión para aprender. Presenta ¿Qué es lo que más te interesa a ti? ¿Que tu hija esté con una persona mayor? ¿O que tenga relaciones sexuales con el novio? Amigas y amigos, tu historia al aire hoy con embarazo adolescente. Un tema bastante serio. Bueno, pero yo voy a ser de abogado del diablo, porque hay gente que dice que repartir condones indiscriminadamente es promover el libertinaje. ¿Te traes un regalito? Julián, ¿qué es eso? Eso es protección. Eres un pantano. Pero, baby, no usas. Es un día duro y Nativa FM, ¿no? ¿No? Hola, baby. Hola, Julián. Hola, hola grupo de sedentarios. Hola, Julián. ¿Cómo está? A mí me salió 16.000. Bien. Bien, sí. Mi mamá estaba bravísima y salí corriendo de la casa. ¿Cuánto te salió a ti? Yo hice 7.500, pero eso no me representa. Yo estoy abajo ahorita. ¿Sí? Yo hice 10.000. Dice 12.000, así que no estoy nada bien. No, no. Creo que don Ernesto ha de haber sacado unos 1.200 a lo mucho. Y Vivi ha de haber sacado unos 2.500, ¿no? Sí. ¿No, Vivi? Vivi, ¿cuál es tu número? Bueno, no. Eh... 2.750. Mmm, es bastante bajo. Vivi, ¿sabías que las personas que tienen vida sexual activa tienen un número más elevado que ese? Pues sí ya está. Gracias por ver el video.